Fiesta, fiesta en tu honora Fiesta, fiesta en tu honora Y de esta fiesta en tu honora Porque de ahí somos Fiesta, fiesta La fiesta ya va a empezar Es la hora de bailar Con todos los invitados Que tiene su majestad Todos vamos a cantar Para que puedan gozar Con esta fiesta en tu honora La cumbia que traigo ahora Amigos como están Los quiero saludar A todo mi sonora Con el ritmo de ahora Meneate el paja Meneate el paja Tomando vacadora Esta fiesta es en tu honora Todos están gozando Con mi sabor cumbiero Están cantando y bailando Donde quiera que veo Aquí he llegado ya Con ganas de gozar Y que sientan mi ritmo Caliente y explosivo ¡Oh! ¡Con sabor! ¡Oye! ¡Eso! ¡Mos, mos, 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 mosita! ¡Uh! ¡Qué va! ¡Qué abuso! ¡Una más, una más, una más, una más! La fiesta caliente está Te tienes que divertir Ya todos están bailando De esta chundona San Luis Nos estamos divirtiendo No quiero a nadie sentado Ya nos estamos desviendo Y vienen más invitados Menea la cadera Que yo les canto ahora Este ritmo sabroso Te he traído de cabora A los profesores de la casa El estudiante Urense Le damos la bienvenida En este momento Se va a hacer entrega De un ramo Un arreglo floral Por acá Para cada una de las candidatas De like A través de Las borras De todo lo que se ha hecho En todo este camino De verdad Muchísimas felicidades A nombre Hay un agradecimiento especial También para Gastón El presidente municipal Aquí de Ures Un agradecimiento grande También a todos Los patrocinadores Que han hecho posible Este gran evento La dama es ¡Topahue! ¡La representante de Topahue! ¡Amigos! ¡Del Saúl de Amores! ¿Dónde está la gran Saúl de Amores? Ella es Maylin La princesa Del tradicional baile ranchero De la casa De la estudiante Urense Y ahí también la coronación A cargo del señor Julio Ya en Hermosillo Sonora Y también desde luego aquí Muy bien Ahora sí ¡Vámonos! Y la reina 2019 2020 Del tradicional Baile ranchero De la casa Del estudiante Urense ¡Es para Hermosillo! Hermosillo Sonora Mata Mata Hermosillo Sonora La nueva reina Del tradicional baile ranchero De la casa Del estudiante Urense 2019-2020 ¡Muchas felicidades, Hermosillo Sonora, la nueva reina! Y si te ven a todo el bus ahora bailando, es que yo creo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor, y te da con cariño, con amor Porque yo soy el mensajero del sabor, y consigue el paquera en tu corazón El mensajero del sabor del mensajero, va, sensual Y si no, va, que te va, a toda la vuelta fue, sensual, sensual La conanera, muéte el limpoquito y para ver como es La conanera, muéte el limpoquito y para ver como es La conanera, muéte el limpoquito y para ver como es La Contalae La Contalae La Contalae Que No Sabes Cómo 그다음에 Más chiquita Vene esta caldita Cuando me están lejos Ay, rumbarrar, sci La Contalae La Contalae Yo, me están funciona ��ando mi esponjito La cruz con mi panala Agarré de cosita Y siendo agachando agachando, agachando Ag��면 Y siendo somente somando solo Dando la vuelta, pata la cola, ¡qué se me cae! 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 ¡Y tampoco los amigos! ¡Salud! ¡Sí, la lucha! ¡Yo no puedo ni decirle más! ¡De lo que dice el corrido! ¡Si quieres un buen caballo, cómpralo en el gran sonido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!